hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo os quiero enseñar una pool que ya está disponible salió el otro día la noticia de que iban a mandar toda la liquidez que estaba depositada en pools de ust concretamente había dos pools una de ellas emparejaba al token rose contra usb y la otra emparejaba al token yuzu contra usb todo esto se ha recogido en una misma pool en la cual se van a emparejar los tokens usb y usb concretamente los que nos llegan a través del puente de c bridge y los que nos llegan a través del puente de warhull aquí lo estáis viendo en este anuncio del canal oficial de oasis y por tanto y teniendo en cuenta la situación actual del mercado esta puede ser una oportunidad bastante buena para nosotros depositar aquí nuestra liquidez y conseguir ciertos riguart sin demasiado riesgo para llevar a cabo este proceso nos vamos a venir aquí a yuzu swap y como estáis viendo la pula tenemos aquí en pareja usb-c contra usb-t y actualmente ya he depositada un montón de liquidez el apr que están pagando ahora mismo en el momento de hacer la grabación es aproximadamente de un 25% que seguramente a mucha gente no le parecerá demasiado pero si es constante a mí desde luego me vale y sobre todo si sois personas que tenéis liquidez bastante grande depositada en estables para farmear durante unos días mientras el apr aguante puede ser una opción más que aceptable y en este vídeo al contrario de lo que yo suelo hacer de hecho yo os aconsejaría que os viniese aquí a un sex que compraseis rose que después lo enviaseis a través de la billetera oficial de oasis que después hicieseis la conversión a decir un virtual machine compatible y ya después hicieseis los swaps pero en este vídeo vamos a utilizar un puente porque bueno pues porque sé que hay muchísimas personas que los utilizan yo no soy muy fan de utilizar los puentes porque me parece que en muchos casos pueden tener fallos de seguridad porque muchas veces puede ser que nuestra liquidez se quede ahí atrapada por algún fallo que tenga el propio protocolo y sinceramente prefiero operar con un sex como puede ser coinex del cual os dejo el enlace de registro en la descripción pero en este vídeo no vamos a explicar este método para no hacerlo demasiado largo así que nos venimos aquí a yuzu swap y si queremos operar con un bridge los tenemos aquí tenemos el de wordhull y el dc bridge pero antes de nada y antes de pasar nuestra liquidez vamos a hacer una serie de comprobaciones que en este caso yo ya las he hecho pero que os pueden servir no solamente para operar en este dex sino para operar de forma segura en cualquier otro dex y la primera comprobación que vamos a hacer es si los tokens usdc y usdt que nos encontramos aquí que nos encontramos dentro de yuzu swap están emparejados con el precio real que estos tokens tienen en otras blogs y que estos tokens tendrían en general para ello es tan sencillo como venirnos aquí a la zona de swap asegurarnos de que estamos conectados a la emerald mainnet y de un lado vamos a seleccionar usdc y del otro lado vamos a seleccionar usdt ahora nos venimos aquí a coin market cap y podemos ver que el usdc actualmente se encuentra al precio de un dólar por tanto está totalmente pegado ahora vamos a seleccionar usdt y vemos que no está totalmente pegado que actualmente se encuentra por debajo del dólar nos volvemos a yuzu swap y lo que vamos a hacer es introducir aquí en la parte de arriba un usdt y como podéis ver ahora mismo se encuentra más o menos emparejado a su precio real y como sello esto bueno pues muy sencillo si el usdt ahora mismo está por debajo del dólar eso quiere decir que su valor es inferior al usdc y en este caso pues esto ya a nosotros nos sirve para darnos cuenta de que no vamos a tener este problema de impacto en el precio otra comprobación que nosotros además debemos hacer es si hay suficiente liquidez para los trades que nosotros vamos a hacer por ejemplo me explico en caso de que nosotros queramos hacer un intercambio dentro del dex que sería de 100 dólares simplemente introducimos dos ceros a mayores y podemos ver como el impacto en el precio prácticamente es nulo esto nos indica que cuando nosotros traigamos nuestros usdt no vamos a tener un impacto en el precio en el caso de que por ejemplo quisiéramos hacer un intercambio mayor podéis ver como ya no hay suficiente liquidez y entonces pues había que intentar jugar con cantidades más bajas vale yo sé que estas cosas para muchas personas son muy básicas pero también hay mucha gente que lo hace esto sin pensar simplemente viendo las oportunidades simplemente viendo los aprs y después vienen los lloros y después vienen los problemas de por qué yo he metido aquí 10 mil dólares y ahora mismo sólo tengo 9 mil 535 bueno pues seguramente te ha pasado por el impacto en el precio vale este tipo de cosillas hay que tenerlas en cuenta y dejando eso de lado vamos a venir a lo que serían ya los bits los bits podemos acceder a ellos simplemente aquí pulsando sobre bits en youtube swap y tenemos tanto el de worldhull como el de c bridge y nos vamos al de c bridge en principio este yo no lo voy a utilizar y os voy a decir por qué y nosotros seleccionamos de un lado ethereum y del otro lado oasis podemos ver como efectivamente sí que tenemos un montón de criptomonedas estables las cuales vamos a poder pasar pero yo no suelo operar dentro de la blockchain de ethereum en este caso y para el ejemplo de hecho lo voy a hacer desde bnb chain que sé que es una red en la cual la mayoría solemos farmear así que si yo cojo y aquí en vez de seleccionar ethereum selecciono bnb chain y cambio la red puedo ver como solamente está disponible el token bnb y yo en principio no me lo voy a jugar a enviar este token y que después no exista liquidez también seguramente existe la opción de enviar aquí el contrato pero en principio me parece bastante engorroso tendría que buscar el contrato de usdt en bnb que sea compatible para después hacer el intercambio en oasis en emerald y sinceramente pues me parece bastante complejo así que por ello vamos a utilizar el puente de world hole venimos aquí nuevamente a bridge y selecciono world hole aquí más de lo mismo vamos a seleccionar de un lado finance smart chain y del otro lado vamos a seleccionar oasis nos conectamos con nuestra billetera y ahora tenemos que seleccionar los tokens pero mucho cuidado con esto y es que si nosotros seleccionamos los tokens y por ejemplo seleccionamos el usdt normal vale vamos a ver que efectivamente aquí hay cierta liquidez hay 190 dólares pero si nosotros utilizamos esta liquidez después vamos a tener un impacto en el precio dentro del dex que no nos va a compensar nosotros tenemos que utilizar la criptomoneda usdt pero del propio bridge y esa criptomoneda tenéis que consultar la documentación para poder conseguirla yo os lo voy a dejar ya mascadito os voy a dejar el enlace y aparte estáis viendo aquí que sería este contrato para hacer el intercambio bien nosotros nos venimos aquí por ejemplo a pancake swap y yo quiero intercambiar mis usdt que tengo aquí que se encuentran en el formato nativo de la blockchain de bnb me conecto con mi wallet me conecto a metamask y ya me aparece aquí la liquidez de 190 dólares que me aparecía también antes pulso sobre máximo y aquí pulso sobre la flecha le doy a manejar tokens aquí me voy a tokens y introduzco el contrato ya me aparece aquí como usdt tether de wordhull así que le doy a importar pulso sobre que estoy de acuerdo y le doy a importar bien ahora tengo que habilitar aquí usdt que me abre un pop-up de metamask confirmo y pago la transacción y finalmente llevo a cabo el swap cuando este botón esté habilitado confirmo el swap como estáis viendo tiene un impacto en el precio también muy bajo pero como a 02 así que confirmamos pulso sobre close y ahora simplemente tengo que esperar a que está escrito moneda se conviertan dentro de bnb chain este proceso suele tardar prácticamente segundos bien ya me aparece como confirmado así que me vuelvo de nuevo al bridge aquí desplego esta pestaña donde como estáis viendo ya tenía una serie de tokens compatibles y espero a que se actualice el saldo como podéis ver aquí nos indica que este token es compatible con yuzu swap con doom swap y con gamekeeper vale que esto también puede servir para haceros a la idea de en qué decks vais a poder operar lo selecciono y como podéis ver apenas ha tardado segundos ya me aparecen aquí 195 dólares ahora pulso sobre máximo y pulso sobre next nuevamente selecciono cambiar red tengo dos opciones para seleccionar una de ellas sería el pago automático y la otra sería pagar ya dentro de la red de oasis en mi caso voy a seleccionar el pago manual y pulso sobre next cambio la red de nuevo apruebo los tokens pulso sobre confirmar apruebo la transacción y una vez que esté aprobada pulso sobre transfer aceptamos este aviso de seguridad y pulsamos sobre confirmar nuevamente se nos abre otro pop up de metamax y pulsamos sobre confirmar revisamos la transacción en nuestra billetera fría y confirmamos de nuevo ahora tenemos que esperar a que se hagan 15 confirmaciones en mi experiencia esto se ejecuta con bastante rapidez no suele tardar más de uno o dos minutos como mucho bien una vez que se hayan confirmado volvemos a cambiar de red y pulsamos sobre redem confirmamos la transacción y ahora volvemos a confirmar en nuestra billetera fría bien pues ya nos indican que nuestros tokens han sido transferidos y nosotros podríamos comprobar el estado de la operación simplemente pulsando sobre este enlace pulsamos sobre él y ya nos indica que ha sido confirmada así que nos venimos a yuzu swap y vamos a ver si efectivamente disponemos de esa liquidez que como estáis viendo aquí ya me aparecen los tokens y tengo que decir que el proceso en mi caso se ha realizado con éxito en menos de cinco minutos y la verdad es que ha sido muy sencillo aún así vuelvo a recalcar lo mismo en la medida de lo posible yo evitaría utilizar puentes en este caso es un puente bastante seguro pero hace unos meses tuvo un fallo de seguridad con ethereum y bueno dejando eso de lado vamos a ir ya con los intercambios teniendo en cuenta que tenemos 195 dólares vamos a partirlo más o menos por la mitad así que la mitad sería aproximadamente unos 98 dólares pulsamos sobre seleccionar otro token y lo vamos a convertir a c usdc pulsamos sobre swap y confirmamos el swap confirmamos de nuevo y ahora con nuestra wallet fría la cual os recomiendo que os compréis una wallet fría podéis utilizar mi enlace de referido si queréis ayudar al canal os dejo un vídeo que os estará saliendo ahora mismo en la parte superior derecha y si no queréis utilizar el enlace de referido la verdad es que me da igual pero esto ya es por seguridad es decir por vuestra seguridad deberíais utilizar siempre una billetera fría sobre todo cuando estéis operando en defy y cuando estéis operando en protocolos los cuales no son seguros no es el caso de este protocolo ya que estamos ante un dex principal pero siempre puede haber otro tipo de fallos hackeos etcétera y una billetera fría nos protege en mayor o en menor medida contra este tipo de historias bien ya se ha realizado la transacción así que ahora nos venimos aquí a la pool y vamos a montar el par así que pulsamos sobre crear par seleccionamos de un lado el token c usdc y del otro lado seleccionamos el token w sdt pulsamos sobre el máximo en alguno de ellos y pulsamos sobre supply confirmamos nuestro supply confirmamos de nuevo esta transacción y aceptamos el envío cerramos esta pestaña y ahora nos venimos a la zona de earn liquidity mining seleccionamos nuestra pool y ahora pulsamos sobre approve pulsamos sobre confirmar y nuevamente confirmamos la transacción cuando nos diga que se ha ejecutado la operación con éxito pulsamos sobre stake lp seleccionamos el máximo y pulsamos sobre confirmar confirmamos de nuevo y volvemos a confirmar en nuestra billetera bien pues ya estarían depositados aquí nos aparece la cantidad de cada uno de los pares y para recoger beneficios nosotros simplemente tenemos que pulsar sobre we draw y de esta forma ya estaríamos haciendo la recolección aprobamos aquí pulsamos sobre confirmar aprobamos la transacción y automáticamente una vez que se ejecute ya se nos mandan directamente aquí al swap pulsamos sobre seleccionar token y vamos a ver cómo los tenemos aquí en forma de yuzu en este caso yo no he dejado pasar absolutamente nada de tiempo y por tanto el valor que tienen estos tokens es prácticamente nulo pero si nos vamos a una pool donde ya llevemos más tiempo haciendo farming como sería este de rose contra usdc la cual tiene una pr del 131 por 100 podemos ver cómo poco a poco se van generando ciertas ganancias y con estas ganancias nosotros podemos tomar diferentes decisiones podemos volver a reinvertir en la misma pool podemos reinvertir en yuzu para convertirlo en xyuzu que ya os traeré próximamente un tutorial de cómo hacerlo o podemos llevar esta liquidez incluso fuera del exchange a través de un sex a través del puente como os acabo de enseñar pero simplemente siguiendo la ruta inversa etcétera etcétera y bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si es así darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones del canal para no perderos ninguna de ellas y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos un saludo a todos los que nos vemos en el próximo vídeo